Bueno, muy bien. Vamos a charlar con la concejal del Frente Progresista, Laura Ortiz, sobre el recurrente tema, y parece ser como sin final, tema de la basura. Laura Ortiz es titular de la Comisión de Salud Pública, que aprobó el proyecto para convocar al Intendente Giacomino para que informe el día miércoles 30 de este mes sobre el predio de enterramiento. ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a expropiar? ¿Lo van a vender? ¿Lo van a alquilar? ¿Lo van a tapar? ¿Lo van a cerrar? Bueno, supongo que ese es el gran interrogante. Para eso lo han citado el Intendente. Sí, el interrogante surge porque él lo dijo cuando inaugura las sesiones ordinarias de este año, él lo dice en forma verbal. Y luego no tenemos ningún tipo de proyecto, no llegó todavía el plan de expropiación. No llegó el proyecto, no llegó el plan tampoco de cómo se va a hacer. No llegó todavía el consejo, pero uno empieza a pensar y a preguntarse, igual que el resto de los cordobeses, o tal vez con más responsabilidad, porque uno es responsable, porque está en funciones, y estamos pagados por los vecinos para hacer esto. Entonces, nosotros buscamos todas las posibilidades de enterarnos y de ir conociendo y de ver qué significa todo esto. Fundamentalmente, somos conscientes que la basura tiene que estar en algún lugar. Sí, eso está claro. Todos los días, todos generamos un kilo de basura. Entonces, la basura tiene que ir a algún lugar. Eso es algo que lo venimos trabajando desde que empezamos esta gestión. Recuerdan que cuando empezamos estábamos sin una licitación, con un contrato directo con Cliva, perdiendo muchísimo dinero la ciudad. Luego se hizo la empresa estatal Crece, y con eso se llegó a ahorrar casi 20 billones por mes, de acuerdo a las cifras que nos estaban pasando antes. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí, sí, sí. Bueno, entonces era un rumbo. ¿Un rumbo hacia dónde? Hacia reducir la mayor cantidad de residuos, a reciclar. Un rumbo a tener un plan de trabajo hacia el tratamiento y el destino final de los residuos. Ahora, en lo que estamos hablando del predio, lo ideal sería, o cómo se debe encarar desde la ciencia, cómo se debe encarar esto, se debe encarar en un trípode. Que tengamos en cuenta lo técnico. O sea, que cuando analicemos el proyecto vamos a analizar bien lo técnico. Tenemos que tener en cuenta el impacto ambiental, que eso implica muchas cosas de lo que es impacto ambiental. Y tenemos que tener en cuenta el convenio o el contrato o el arreglo social sobre la comunidad que afecta. Esas tres cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo creo que el Intendente ha hecho declaraciones, pero no ha tenido en cuenta en llevar adelante ese convenio o ese contrato social. ¿Me explico? Pero ese compromiso del que se habla, ustedes, lo que creo que están planteando es que no estaría hecho por escrito o que no se ha visto nunca un acta firmada. No, 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 no. Yo tengo que creer lo que dice la gente, que existe un acta, que hay puntos... Yo tengo el acta compromiso para la información, participación y cooperación en materia de gestión de residuos sólidos urbanos. Bueno, acá, bueno, hay que leerlo y se entiende que la fecha para el inicio del diseño e implementación de las presentes obras y acciones es el primero de abril del 2010. Pero yo no veo, en realidad, lo he leído medio rápido, ¿no? No veo... El párrafo que dice que se tienen que ir el 30 de marzo. Sí, no veo, en realidad, lo voy a leer detenidamente, no veo, en realidad, si dicen algún lado concretamente que se tienen que ir o que van a abandonar el predio. ¿Ustedes eso no lo saben? ¿No lo han visto nunca esto? No, no, no. Lo que... yo no lo he visto. Lo que sí es importante en esto es que eso es conveniente que lo hablen con la gente del Ejecutivo, que es la que ha llevado adelante eso. Yo sé de ese acta porque sé que se hicieron acciones, sé que los vecinos fueron, sé que los vecinos controlaron, sé que se elaboraron otras actas, sé que los vecinos... Lo que dice que el intendente le prometió que el 31 de marzo se van de ahí. Claro, eso es algo que yo no puedo responder porque yo no puedo hablar por el intendente. Lo que yo estoy tratando de hacer es ponerme en un espacio que es el que corresponde cuando uno es autoridad. No puedo decir que se vayan con una... ¿A dónde se van a ir? O sea, yo tengo que ver que se vayan al lugar que tienen que ir o que se queden si se tienen que quedar, pero cumpliendo esos requisitos que tienen que cumplir. Porque el tema de transitorio en lo que es impacto ambiental, ¿qué significa? Si han hecho los estudios para ver que no lleguen a napas acuáticas, los estudios esos sirven para un año o para 10. Si la han hecho a la fosa con la impermeabilización necesaria, con los drenajes necesarios, pensando en los lixiviados, pensando en la emanación de gases, si la han hecho así porque hemos ido a verla y lo que nos mostraron es eso, si la han hecho así como corresponde. Nosotros tenemos el informe técnico de eso, certificado por los técnicos, que eso no es ni político ni nada, eso es técnico. Un técnico de la universidad va, controla, se pija. Si uno lo tiene, eso dura para un año o para 10. Eso, ¿me explico? No, está claro. Lo que me llama la atención es que primero que ustedes no tengan el acta de compromiso. Es que no llegó nada todavía, ¿eh? Está bien, bueno, pero esto tiene un año, un año. Sí, pero nosotros la conocemos, o sea... Bueno, pero a mí me llama la atención, le voy a dar a los muchachos que tienen un poquito más de tiempo, que la puedan leer, a ver si en algún lado está el compromiso de que el primero de abril se... Yo lo he leído rápidamente acá, nos han traído mientras estamos al aire. Alacia, ¿usted me podría hacer el favor de pegarle un vistazo? ¿Veis si hay un compromiso escrito claro que dice el primero de abril nos vamos de acá? Claro, yo lo que creo es que uno no tiene que hacer pasar la discusión por un solo hilo. Eso es lo que les estoy planteando. El hilo de este problema, o la... Tiene tres patas, y las patas son esas y están claras. ¿Estudio ambiental, doctora, no se ha hecho? Esto es... O se ha hecho incompleto. O se ha hecho para un año, a lo mejor. ¿Eso ambiental no se ha hecho? Es que el estudio ambiental para un año, yo no puedo entender cómo es, por eso me gustaría leer más. Porque si uno hace una fosa para ver si hay una napa, esa napa me sirve para un año como para 10. ¿Me explico? Si yo he visto que está lejos de una población, y eso me sirve para un año como para 10. Si yo he visto que el viento está ubicado, que el venteo, el venteo, está ubicado de una determinada forma, sirve para un año como para 10. Me gustaría plantear que Giacomino presente un proyecto de expropiación fundamentado en estudios técnicos. Por supuesto, tiene que presentarlo. Los estudios técnicos... No ha presentado nada por escrito. Tiene que presentar... No entró nada. El proyecto de expropiación no entró. Es el anuncio en el comienzo de... Anuncio. Eso es lo que pasa. No pasa esto por anuncio, Lagarto. Esto pasa... Claro, es un tema delicado. Y eso es una... Esa es la pena, o la bronca que sentimos, que no puede hacer declaraciones, declamaciones. Esto es otra cosa. En vez de declamar tanto, siéntese con los vecinos, hable, converse. Tal vez lo esté haciendo. Entonces, si lo está haciendo, públíquelo para que no nos quede esa zozobra que nos queda a todos de decir que no, que esa parte social no se está cumpliendo. De todas maneras, el proyecto de expropiación se ha tratado en el Consejo. Se tiene que tratar. También nosotros tenemos que ver que está en esa acta medidas de remediación social, que se llaman. ¿Qué significa? Que ese lugar hace un impacto a las viviendas cercanas, que, por ejemplo, les baja el precio a las tierras o a las viviendas. Entonces, la remediación o la compensación que tiene que hacer el Estado es darle las mejores condiciones para que, aparte de que tenga el basural cerca, tenga los desagües como tiene que tener, las calles asfaltadas. Yo sé que esos son siete puntos que están ahí, que sé, que no se cumplieron porque lo sé desde el punto de vista del dispensario, que tenían que ampliar el dispensario y no está. Eso es lo que yo les puedo decir. Discúlpeme, Laura. A mí no me parece que este sea un dato menor. Señor, si ese, como tenemos nosotros, ahí que se lo he dado a Daniel para que le pegue una leída rápida, si ese es el acta compromiso, yo no vi que en ningún lugar diga que el compromiso es el primero de abrirme vos y vos lo encontraste allá en el acta. No, para nada. No. Lo único que dice es que la municipalidad llevará adelante, en conjunto con la comisión, un estudio ambiental y que va a comunicar a los vecinos en un plazo de 60 días el proceso administrativo de licitación. Y después hay una cláusula quinta en la cual están justamente el detalle de las obras de las que hacía referencia la concejal, donde efectivamente, no sé si se han cumplido, como el monitoreo socioambiental, mejoramiento de la UPA... Claro, no se cumplió nada. Ahora se están haciendo obras algunas muy aceleradas, pero... Claro. Lo que se dice acá es que la fecha de inicio y diseño... Hay que gestionar. Que la fecha de inicio y implementación de las obras es el primero de abril del 2010. O sea que... Bueno, dice la finalización... No, no, no. Bueno, entonces, ¿de dónde salió...? Está firmado el INAD y FUNAN, todo está firmado acá. Bueno, y ¿de dónde salió, entonces, la fecha sale del contrato que tendrán con el dueño del terreno? No, el compromiso verbal. Ah, bueno. Yo lo que quiero decir... Si el compromiso es verbal, entonces hemos estado hablando mal, porque todos nos han dicho que había un acta compromiso firmada por el intendente, que decía que el primero de abril se terminaba. Lo que puede existir es que haya un contrato de locación con el dueño del campo que sea por un año. Esa es una cosa. Pero el compromiso de abandonar el terreno es otra cosa. Eso también tiene que averiguar, porque hay problemas legales. Sí, hay un juicio por usurpaciones. A menos que otra, una segunda acta que desconocemos. Pero una cosa nos va de la mano de la otra. Digo, si el contrato del terreno es por un año, es el 31 de marzo, se supone que hay... Bueno, pero el intendente puede decir, no, no, momentito, yo en ningún momento dije que me iba a ir dentro de un año. El contrato lo firmamos por un año y ahora voy a expropiar. Y yo he visto, la misma gente que firmó el contrato, los he visto ayer en la comisión, que yo soy presidenta de la comisión, los hemos recibido, y los he visto en la postura de quejarse como si desconocieran todo esto. Y eso tampoco está bien. A mí me parece que no deben hablar... Esta gente sabe que se han hecho cosas, que se han hecho actas, que han ido. Han firmado ellos, que eso todo es lo que tiene que llegar en el expediente. Y a mí no me gusta que se tome este tema con esos fines electorales o que todo pase por lo político. Esto tiene un fondo político seguro, pero también tiene un fondo importantísimo, que es tener una política de Estado en lo que es residuos. Ser conscientes... No, no, eso está claro. Claro. Pero bueno, es muy delicado. Es muy delicado. Es un tema por el cual ustedes van a interpelar al intendente. Y no solo eso, sino que nosotros vamos... No solo eso, vamos a preguntarle todo lo que tengamos que preguntarle porque... Va a ir el intendente. Es lo que intentamos, hicimos la nota de... De pedido. De pedido. Pero también colaboramos en el otro sentido. Yo creo que también hay que informarle a la población, hay que informarle bien. No es solo hacer declamaciones como hace el intendente, que tengo la impresión de que él dice que porque existe tal cosa, existe. No, tiene que ir, tiene que hacer el lupas, tiene que hacer el desagüe, tiene que asfaltar, etc. Bueno, ¿qué llamado telefónico tenemos? Disculpame. Ah. Bueno, que llamen, que los ponemos al aire, que si dicen que no es cierto lo que dice la señora, bueno, que llamen, los ponemos al aire. Bueno, bueno. Yo no estuve ahí. Lo que sí estoy viendo, que en el convenio, en el acta de compromiso, si ese es el acta de compromiso que nos han enviado, en ningún lado dice que el primero de abril se tiene que devolver el terreno. Ahora, en algún lado... ¿Van a levantar el... Ahora, en algún lado debe estar escrito, porque Cámara también, él mismo, dijo acá que había firmado, se había firmado un acta de compromiso y que tenían que dejar el terreno. Claro, el acta... Ah, que tenían que dejar el terreno si ese es el acta de compromiso, no lo dicen. Bueno, por eso digo, a menos que exista una segunda acta que no estamos conociendo, porque la gente de la municipalidad también reconoció que existía ese acta. Nunca dijeron que fue un compromiso de palabra. Es el acta donde, en ese acta, y lo que yo pude entender rápidamente, es que la municipalidad toma ese lugar y asume la realización de una serie de cosas para paliar la situación que reclamaban... ¿Y coyunturas del basura? Bueno, a ver, ¿estaban molas y molas en línea?